Saludos, en este vídeo estaremos hablando sobre las opciones que existen en la ley para continuar un proceso de petición en caso del fallecimiento del peticionario. Es algo que le puede pasar a cualquier beneficiario de una petición, por lo que le invito a que me acompañe hasta el final del vídeo para que conozca toda la información. ¡Bendiciones! Agradecido como siempre de que me acompañes en un nuevo vídeo. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, yo soy Aries Luzón, soy consultor de inmigración y mi propósito es ayudarte a que puedas tramitar de manera exitosa todos tus procesos. Si deseas contactarme para una consulta, para que te ayude con la tramitación de un proceso, puedes contactarme, no importa la parte del mundo donde te encuentres, puedes encontrar mi información de contacto en el cindillo blanco que estará corriendo durante todo el vídeo en la parte inferior. Y ya, refiriéndonos al tema del día de hoy, como ya indiqué, estaremos hablando sobre qué opciones existen si mi patrocinador, si mi peticionario fallece, cómo puedo continuar el caso, cuáles son esas opciones que existen. Entonces, lo primero que tenemos que es considerar el hecho de la esencia de una petición. Para que una petición se pueda concretar, una persona calificada, ya sea residente permanente legal o ciudadano de los Estados Unidos, debe someter una petición en favor del familiar que desea que migre y le acompañe a los Estados Unidos. En todo momento, esta persona es responsable de esta petición, por lo que la ley contempla que existe una revocación automática de esta petición si el peticionario muere. Es decir, muere el peticionario, con él muere la petición. Sin embargo, la ley contempla ciertas opciones que son las que vamos a discutir en el día de hoy. Y vamos a dividir el video en dos partes. Lo que tiene que ver con los viudos de los ciudadanos americanos y el resto de peticiones, ya que las cosas se manejan diferente. Existe, digamos, que una regulación especial para los viudos de ciudadanos americanos. Entonces, vamos a hablar de los viudos en el caso de que se encuentren dentro de los Estados Unidos. Siempre y cuando se haya sometido una petición, aún no haya sido aprobada la ley contempla de que una vez el peticionario muere, la petición automáticamente se transforma en una petición de viuda, que es la forma I-360. Eso ocurre de forma automática y usted puede continuar con su proceso. Tiene la ventaja de que no necesita un affidavit of support, no necesita un patrocinador. Si usted entró de manera legal, usted puede continuar con su proceso de ajuste de estatus, pero si usted entró sin inspección, si no fue admitida de forma legal en los Estados Unidos y es ineligible para el ajuste de estatus, usted va a tener que someter un perdón. La ventaja en estos casos es que el perdón se le va a aprobar de manera automática porque lo que tiene que aprobar en el caso del perdón I-601A, que es este perdón provisional, que es la dureza extrema o el extreme hardship, queda automáticamente, o sea, la muerte de su cónyuge equivale a esta dureza extrema, por lo que su perdón será aprobado de manera automática. Usted va a regresar, va a ir a su país de procedencia, a su cita consular, su residencia, si no tiene otra inadmisibilidad, será aprobada y podrá regresar a los Estados Unidos. Es una ventaja bastante importante. En el caso de que su cónyuge se encuentre fuera de los Estados Unidos, su pariente se encuentra en el exterior, pues de igual manera, si el cónyuge fallece, su petición se transforma en una petición I-360 y tiene la opción, tanto como en los casos en los que se encuentra dentro de Estados Unidos, que si la petición no fue sometida, usted puede someter una petición de viuda. Si no han pasado dos años, o sea, dentro de los próximos dos años, luego de la muerte del peticionario, usted puede someter esta petición. Si ya han pasado estos dos años, lamentablemente, entonces, no puede hacer nada y tendría que contemplar el ser peticionada por otro familiar. Entonces, vamos a ver los casos ahora de las otras categorías. Los hijos mayores, solteros, casados y los hermanos de los ciudadanos y las cónyuges, los hijos menores y mayores de los residentes. Para estos también existe una regulación especial que la contempla la sección 204E de la ley de inmigración que se llama Relief for Surviving Relatives o alivio para los parientes sobrevivientes. ¿De qué trata esto? Para esto es obligatorio que se haya presentado una petición. No tiene que estar necesariamente aprobada. Si una petición fue presentada, entonces se puede someter a UCIS una solicitud. No hay ningún tipo de formulario para esto. Usted somete una carta y debe postular o presentar a un patrocinador sustituto que se vaya a hacer cargo de la petición. Usted debe solicitar a UCIS que sea aprobada la petición si usted se reúne lo que se necesita para que sea aprobada. Y en el caso de que esté aprobada, pues que se continúe entonces con el proceso subsiguiente para el ajuste de su estatus. Esto es en el caso de que la persona haya sido admitida legalmente a los Estados Unidos. En el caso de que la persona no haya sido admitida, obviamente también solicitaría la aprobación en caso de que no esté aprobada, pero la persona va a ser incapaz de hacer ajuste de estatus. Va a tener que someter un perdón. Va a tener que tener un pariente calificado para someterlo, ya que la persona en cuestión, si era verdad el padre o el cónyuge, ya no lo puede utilizar y tendría que auxiliarse de otro pariente. En el caso de que estos parientes se encuentren fuera de los Estados Unidos, existe otra regulación del Código Federal de Regulaciones, la parte 205, que habla de la revocación automática. Como ya indiqué, la ley establece que automáticamente el peticionario muere, muere la petición, pero existe un último recurso que se llama Humanitarian Reinstatement o restablecimiento de los beneficios por razones humanitarias. ¿Cómo funciona esto? Lo primero es que tiene que tener una petición no solamente presentada, sino que tiene que estar aprobada. Y antes de continuar con esto, olvide mencionar que además de que tener una petición aprobada, perdón, presentada en el caso de los parientes que se encuentren dentro de Estados Unidos, usted necesita probar que estaba residiendo en los Estados Unidos en el momento de que el beneficiario, perdón, el peticionario falleció y que usted reside en el momento de que está sometiendo esta moción. Esta moción puede ser presentada tanto por el beneficiario como cualquiera de sus derivados. Eso en el caso de las personas que residen en los Estados Unidos. Entonces continuamos con la persona que se encuentran fuera. Acá no es suficiente que se haya presentado una petición. La petición tiene que estar aprobada para el momento del fallecimiento. Si lamentablemente la petición no está aprobada, no hay nada que se deba hacer. Entonces, ¿cómo funciona esto? Se debe enviar una carta a UCIS estableciendo las razones por las cuales usted desea que el caso continúe. Usted debe presentar razones de peso, ¿verdad? Puede ser que usted se encuentra solo, que todos sus familiares están en Estados Unidos, por ejemplo, razones políticas, razones económicas, asuntos de estudio. En fin, hay una serie de evaluaciones que uno hace de las condiciones del país y las condiciones propias de la persona para entonces elaborar un documento que resulte ser convincente. Que cuando el oficial es algo totalmente discrecional, así como el proceso anterior. Pero yo entiendo que la discrecionalidad juega un papel mucho más grande en estos casos en particular, ya que ni siquiera existe una petición aprobada. Perdón. Ya que el pariente se encuentra en el extranjero, no esté en los Estados Unidos. Entonces, se presenta una carta. De igual manera, también usted necesita tener un patrocinador sustituto. Sobre esto vamos a hablar más adelante. Existe una lista de las personas que pueden ser. Pueden ser su madre, su padre, su cónyuge, cuñado, su nuera, sus primos. Hay una lista de personas que pueden y obviamente ellos tienen que calificar financieramente para poderle patrocinar. Se envía el affidavit de esa persona junto a otras documentaciones y entonces se queda a la espera de que UCIS emite una petición. Entonces, no importa la fase en la que esto ocurra. Si el peticionario muere, automáticamente la petición será revocada. No importa que el caso esté en el NBC, no importa que el caso, que usted ya tenga una cita. Si el cónsul detecta, es informado de que su peticionario falleció, la ley, o sea, el cónsul no puede concederle a usted una visa, por lo que va a reenviar su caso a UCIS para que usted realice el proceso que estoy diciendo. Probablemente usted estará diciendo que usted conoce casos de personas que el pariente murió y que las personas pudieron migrar. Esto ocurre, sobre todo, en los casos en los que existen personas mayores que se van y se retiran a su país de residencia, mueren en el extranjero y este fallecimiento nunca es reportado a UCIS. Como son personas mayores, cuando se va a la cita probablemente se entiende, aunque no es obligatorio que vayan, pero probablemente se sobreentiende que por ser una persona mayor existen muchas menos probabilidades de que vaya. La persona nunca le informa y probablemente no se van a dar cuenta. Pasen y puedan lograr su proceso, sobre todo si ya la persona firmó, la parte de la Fidebit of Support y todo eso. Pero esto es ilegal. Esto no se puede hacer. O sea, es mi deber decirse lo que usted, eso no lo puede hacer. Y eventualmente, porque eventualmente usted va a tener que trabajar otro proceso, quizás se va a hacer ciudadano, y se van a dar cuenta que la muerte del padre pues es anterior o antecede, perdón, a que usted haya obtenido su estatus de residente. Entonces, sepa esto, que si su pariente fallece, ya sea en Estados Unidos o acá, usted debe de reportarlo y debe entonces someter, si se encuentra fuera de los Estados Unidos, apelar a este humanitarian reinstatement o restablecimiento de beneficios por razones humanitarias. Es básicamente todo. Entiendo que expliqué. Es un poquito técnico, pero traté de desmenuzarlo lo mejor posible. Si usted necesita ayuda con este o cualquier otro tipo de proceso, recuerde que le podemos ayudar y nuestros números están en la parte de abajo. Si le gustó el video, denle like, comparta el contenido, ya que esta información le puede ayudar a alguien en qué esté pasando o posiblemente pase por esa situación. Suscríbase al canal y active la campanita. Estamos haciendo transmisiones en vivo a las 9 de la noche, todos los miércoles y viernes, Eastern Time. Respondemos preguntas, revisamos su caso y compartimos un momento muy especial. Muchas gracias a todos. Vean el resto de videos que tenemos en el canal. Suscríbanse, refiéranle el contenido a todos sus amigos y familiares. Síganme en Instagram como Arias Luzón y nos estaremos viendo en un próximo video. Bendiciones, bye bye.